Pero maravillosamente Dios, en esa infinita sabiduría, nos regaló la Iglesia y al regalarnos la Iglesia nos incorpora a ella, haciéndonos ver en torno a una gran síntesis que todos nosotros somos Iglesia y pertenecemos a la Iglesia de Dios. Para mí es un acto de profunda ignorancia cuando un periodista o cuando un juez o cuando alguien enmarcado en la ley dice se condena a la Iglesia por Dios, eso es pura ignorancia. Porque la Iglesia es divina, tan divina es que llega Jesús ante Pedro y le dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y lo que es divino no puede ser juzgado por los hombres.